Bien, alerta, permanecen organismos de gestión del riesgo de la estrella luego del desplome de un muro en una construcción. En el hecho, perdieron la vida dos obreros y varias casas están en riesgo de colapso. Cinco viviendas aledañas a la construcción donde este martes dos trabajadores perdieron la vida y dos más resultaron lesionados tras el colapso de un muro, son ahora el foco de atención de los organismos de atención de emergencias de la estrella. Ese terreno que hay es como tierra movida o tierra amarilla que es muy sensible, entonces como hay que darle buenos fundamentos, de pronto el terreno cedió con el peso del mismo lugar y entonces no aguantó el muro. Según los vecinos del sector, desde hace 15 días comenzaron a evidenciar grietas en los muros y pisos de sus casas, por eso piden soluciones inmediatas. Nosotros hacía 15 días veníamos observando las grietas y veníamos diciéndoles a ellos qué era lo que nos estaba pasando, ya habían venido, habían mirado y ellos nos habían dicho que estuviéramos tranquilos, que no pasaba todavía nada. La obra de construcción de lo que será un centro comercial y parqueaderos fue suspendida hasta nueva orden. Tuvimos que evacuar la casita y los dos señores que viven ahí se tuvieron que ir, no sabemos dónde los vamos a llevar a que se estén mientras tanto, porque ellos no pueden amanecer esta noche acá. Los obreros que resultaron lesionados tras el desplome del muro se recuperan en un centro asistencial.